Cuando llegue el momento de morir bajaré al mar Para poder ser devorada por sus criaturas Y mi muerte será un acto bondadoso Muy bondadoso que no puede aprisionar Una tumba Porque todo acaba para volver a empezar Todo muere para que todo reviva Porque todo acaba para volver a empezar Todo muere para que todo reviva La enfermedad no muestra pálido como el mármol Gracias a mi la vida puede serle más dulce Es un acto de amor, es un acto admirable Muy admirable, muy admirable Para volver a empezar Y mi muerte Aunque morir a veces sea dormir un poco Cuando calla mi voz Cuando calla mi voz seguirás escuchando Siempre escuchando en el corazón mi canción Porque ahora es tuyo Porque ahora es tuyo Y mi muerte será un acto de amor Y mi muerte será un acto de amor Y mi muerte será un acto de amor